¿Qué es la Comuna de Chonchi? También por tratar de entregar una mejor salud. Por lo tanto esperamos que esta suma de casi cercana a los 30 millones de pesos venga también a fortalecer internamente la salud que día a día recurren muchos vecinos y vecinas de nuestra comuna por una mejor atención en salud. Por lo tanto este equipamiento viene a fortalecer eso que es acercar y mejorar la salud. De una u otra manera también se están entregando a través de nuestro centro de salud familiar, el CEFAM de nuestra comuna de Chonchi. Sí, hoy día estamos cumpliendo el mandato que nos ha entregado nuestro alcalde en el sentido de potenciar el servicio de urgencia que hoy día tiene el CEFAM de Chonchi. Y gracias al aporte que hemos recibido a través del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Chiloé, que nos ha permitido comprar equipos y equipamientos que vienen a reponer equipos que ya habían cumplido su vida útil y a ampliar la gama de insumos. Vuelvo a repetir, equipos y equipamientos que nos van a permitir dar una atención más oportuna, con mayor seguridad y con mayor calidad para cada uno de los pacientes que hoy día concurren a nuestra urgencia. Bueno, estamos muy contentos hoy día por este nuevo material que nos llega, que está haciendo falta a nuestra unidad, que viene a reforzar el trabajo diario que se hace y también a incentivarnos a seguir perfeccionándonos en el uso de los nuevos equipos. Equipos que están orientados al manejo de pacientes críticos. Ese es su objetivo. Sí, esta es una implementación que viene a apoyar nuestro servicio de urgencia con insumos y equipos que van a ayudar en algún momento que nuestra comunidad pueda recibir una atención de urgencia correspondiente.